A bailar con producciones musicales, la voz peruana, que arriba el norte Para que bailen todas las cajamartinas, con los pachachacas de cuterbo Eso, eso, ¡ale! A las seis de la mañana de mi pueblo me alejé, a las seis de la mañana de mi pueblo me alejé Voy a buscar mi destino, ojalá lo encontraré, voy a buscar mi destino, ojalá lo encontraré Ya me voy de aquí muy lejos, quizás ya no volveré, solo recuerdo me quedan de la mujer que amé Solo recuerdo me quedan de la mujer que amé Solo recuerdo me quedan de aquella mujer que amé Que te ruego, Cholita, que no te olvides de mí Que te ruego, Cholita, que no te olvides de mí Espérame que yo vuelva, contigo me casaré Espérame que yo vuelva, contigo me casaré Que te ruego, Cholita, que no te olvides de mí Que te ruego, Cholita, que no te olvides de mí Espérame que yo vuelva, contigo me casaré Espérame que yo vuelva, contigo me casaré Con la mayor, con la menor, con cual de ellas me casaré Me cosería con las dos, para encontrar el perdón de Dios Con la mayor, con la menor, con cual de ellas me casaré Me cosería con las dos, para encontrar el perdón de Dios Me cosería con las dos, para encontrar el perdón de Dios